¿Me dejas pasar, por favor? ¿Te podés correr, por favor? Te molesta, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Que no estás acostumbrada a que nadie se ponga en tu camino. Que nadie se atreva a meterse en tu camino. Dale, no me hagas decirte que soy tu patrona, que me dejes pasar. Dale, no me molestes. Lo haces todo el tiempo, no hace falta que lo digas. Lo demostrás todo el tiempo. ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Y para vos cuál sería la verdad? La única, en una sola verdad. Decime que te da bronca, que estás que volás de rabia que estoy empezando una relación con Luciana. Dejame pasar. Pensé que iba a resultar.